Oh semillita, oh semillita, estás bajo la tierra Oh semillita, oh semillita, estás bajo la tierra Pequeña estás, pero al final, muy fuerte pronto crecerás Oh semillita, oh semillita, quiero ver que crezcas Crece ya, pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín, ya eres un árbol grande Oh pequeñín, oh pequeñín, solías ser más pequeño Creciendo entre la nieve estás, tu amigo el sol te ayudará Oh pequeñín, oh pequeñín, que lindas son tus ramas Crece ya, pequeñín Oh pequeñín, oh pequeñín, ya eres grande y fuerte Oh pequeñín, oh pequeñín, ya eres grande y fuerte Ya estás tan grande que podrás el cielo un día alcanzar Oh pequeñín, oh pequeñín, oh pequeñín, oh pequeñín, que lindas son tus ramas El Leloby, el Leloby, City Farm Leloby, City Farm